Oye estas novelas son lo mismo, me engolita la mala, o coge candela, o se vuelve loca, o le saca un ojo, el día a ti te vaya. Va al baño, va al baño un momento, estoy pacho. Dale papi. Oye, oye que tu estas haciendo? Revisándole el teléfono a mi marido. Pero no le revise el teléfono si eso es su propiedad, tu sabes? No, pero será tu marido, pero es mi mejor amigo, es mi hermano, tu no le puedes hacer eso porque ese teléfono no es tuyo, es una falta de respeto tuya. Me da la gana, tu siempre te metiste. Oye. Vicente. Oye. Vaya. 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 Ay. Oye, esta me tenés. Mira lo que te voy a decir. Pero esto que córno es. Pues el mejor amigo haciéndome esto, ve aca. Mi mejor amigo es mi propia casa compadre. Oye compadre, esto no es lo que tu piensas. Papi viste, quería violarme. Oye compadre, que te voy a caer a ti. Por favor, buscame la pistola ahí que te lo voy a matar. Papi, voy a poner a la policía, ¿cuál es una clave? 1547. Gracias mi amor. 4 masios. Aメم. Puede ser un ve petite. org. Gracias.